Si también es dentro de la escuela es... No es... Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video Estamos aquí con un nuevo video Estamos con un juego de gatos Y aquí no sé cómo es para chacar La pueden descargar Aquí estoy con esto No sé qué gatos tengo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué gatos tenemos Tenemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan cruel? No tengo ninguno No Tendremos que pelear así Vamos a pelear con un robot Vamos a conquistar el planeta hasta la luna Estamos en China Vamos a ver Vamos a mejorar Vamos a ver Si ya van a haber más videos como estos Suscríbanse Y activen la campanita Y dejen la lectura Arriba Concentrado en esto Esto vale 100 monedas Yo compraría un gatito de esos de 50 dólares Y Y Y Están Están Más Más Pesinos ld Battle Cat A Si quieren, pueden verlo en otros videos, que ya voy a conseguir todo 3 días. Cuánto yo he trabajado solo para ganar esto. Esperen que vengamos esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos atacando, estamos atacando el láser. No, 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 no. Estamos atacando, estamos atacando. Dejen su el aire. ¿Qué pasa? ¿Qué viene la campanita? ¿Qué tenemos? Estamos tirando lo mejor que tenemos. Vamos, vamos, vamos. Si vean todos los videos que estoy grabando. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Sí! Y hasta aquí es el video de hoy. Espero que les haya gustado y les pregunto a ver qué gato nuevo tenemos. Vamos a ver. El gato hacha. Excelente mi mucho review ver el video que nos... .... ...y 지난 Yeti. ¿ um sarmado...? Ahí está. Gracias. Double. Un saludo. Impresor un saludo. Bueno, le lluv Unit de luz� dependent. BIPParon es encargu 스타izos. Vamos a ver. Bien. Y también, nos señora.